Hola a todos. La semana pasada, compartí con ustedes un video del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando Rusia misma estaba solicitando otra reunión del Consejo para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania y los peligros de la proliferación de armas en Europa, así como la participación directa de mercenarios franceses en el conflicto. Quiero decir, toda la situación es terriblemente peligrosa. Y mientras que Occidente, en sus discursos, seguía volviendo a sus puntos de conversación habituales, el representante de Argelia en el Consejo de Seguridad dio un discurso muy impresionante. Conectó la inhumanidad que ocurre en Gaza con la retórica vacía y los discursos sobre lo que está sucediendo en Europa. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de alguien con conciencia y una visión para lograr la paz. Y lo que es importante en las relaciones internacionales, presentando esas ideas al mundo entero. Desafortunadamente, el mundo no escucha, pero nosotros sí podemos. Añadiré su discurso justo después de este. Y luego para su entretenimiento, al final, voy a añadir el discurso vacío y repetitivo del embajador del Reino Unido, solo para contrastar los dos. Primero, escucharemos a un verdadero diplomático y luego al portavoz de los belicistas. Así que sin más preámbulos, por favor disfruten del discurso de Argelia. Sin duda, por favor, disfruten de Algieria. Algieria expresa su profunda preocupación por el creciente número de focos y tensiones en todo el mundo, mientras nuestros esfuerzos colectivos no logran brindar soluciones duraderas y pacíficas a los conflictos. En esta complicada coyuntura, el Consejo de Seguridad, que es el principal responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, no cumple con su mandato. Esto se debe principalmente a la exacerbación de la polarización, un fenómeno que solo contribuye a la prolongación de las crisis y la escalada de tensiones. Argelia comparte la preocupación con respecto al uso de armas y municiones con una letalidad y poder destructivo cada vez mayores. El flujo de dichas armas y municiones hacia las áreas de conflicto solo aumentará la pérdida de vidas, prolongará el sufrimiento de las poblaciones y obstaculizará aún más las perspectivas de soluciones previsibles. Hacemos un llamado a todas las partes a respetar la Carta de la ONU y cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, incluida la protección de civiles y la infraestructura civil. Para aliviar el sufrimiento de la gente, no se debe escatimar ningún esfuerzo. En este momento, no hay esfuerzo, iniciativa ni mediación alguna para detener las hostilidades. Nuestro enfoque como Consejo de Seguridad debe ser promover una solución pacífica, creando condiciones para un diálogo inclusivo y constructivo. Este esfuerzo debe estar guiado por el principio del arreglo pacífico de disputas. Argelia cree que solo una paz justa y duradera, basada en los propósitos y principios de la Carta de la ONU y las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes, puede resolver la crisis. También creemos que es primordial promover e intensificar los esfuerzos diplomáticos internacionales para lograr la paz, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. En este momento, lamento recordarles que los territorios palestinos no deben ser la excepción. La matanza perpetrada por el poder ocupante, el asesinato de palestinos en Gaza, también debe detenerse ahora. El número de víctimas en tres meses es de 24,000, en comparación con 10,000 durante la guerra en Ucrania en dos años. No puedo describir el horror de matar a cientos de niños y mujeres inocentes todos los días en Gaza, privando a toda una población de servicios básicos, asistencia humanitaria y los medios para su supervivencia. No olvidemos a los palestinos en Gaza. Para nosotros, las vidas de los palestinos también importan. Les agradezco. Colegas, hace dos años, Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania. Desde su ataque ilegal y no provocado, más de 300,000 personal ruso han sido asesinados o heridos. Las madres y esposas de estos soldados han sido arrestadas o ignoradas. Miles de manifestantes rusos contra la guerra han sido detenidos. Organizaciones de medios han sido clausuradas, y muchos periodistas ahora están en prisiones rusas. La modernización militar rusa se ha retrasado 18 años. Ahora, la industria de defensa de Rusia desmantela refrigeradores para obtener piezas. Ordena sus armas de la RPDC en violación de múltiples resoluciones acordadas en esta Cámara, bajo la instrucción de este ministro de Relaciones Exteriores ruso. Su compra y uso de drones iraníes involucra a ambos estados en violar una resolución del Consejo de Seguridad. ¿Y para qué? Para perder más de la mitad de la tierra que se apoderó en febrero de 2022 y una quinta parte de la Flota del Mar Negro para ver su economía privada de más de 400 mil millones por sanciones y para ver a cientos de miles de jóvenes rusos emigrar en busca de un futuro mejor. Esta guerra no beneficia a nadie, ni a los rusos, y ciertamente, no a los ucranianos. Colegas, la última vez que el ministro de Relaciones Exteriores ruso estuvo aquí habló de proteger los derechos de los hablantes de ruso en Ucrania. Sin embargo, la única amenaza para cualquier civil en Ucrania sigue viniendo de Rusia. Rusia continúa impidiendo el acceso de organizaciones humanitarias a los millones de personas necesitadas. La Comisión de Investigación de la ONU ha informado de un patrón sistemático de tortura contra civiles ucranianos por parte de las autoridades rusas. Los ataques con misiles rusos continúan golpeando centros de población, con algunas de las oleadas más intensas ocurriendo durante el Año Nuevo. Y Rusia dice que quiere paz. Sin embargo, mientras Ucrania, el Reino Unido y alrededor de 80 otros países estaban en Davos la semana pasada discutiendo los planes del presidente Zelensky para la paz, basados en los principios de la Carta de la ONU, a los que todos aquí han acordado. El subdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia proclamaba que nunca podría haber paz mientras existiera un Estado independiente de Ucrania. Eso no es paz. Es subyugación, lo que amenazaría la propia existencia de Ucrania como Estado e inauguraría una nueva era de inestabilidad global. Por eso, el Reino Unido continuará reponiendo las defensas aéreas de Ucrania para ayudarla a proteger a sus civiles de estos brutales ataques. Por eso hemos firmado un nuevo acuerdo a largo plazo sobre cooperación en seguridad y anunciado 2.500 millones de libras adicionales en ayuda militar y 18 millones de libras más en ayuda humanitaria para Ucrania. Porque la seguridad de Ucrania importa para la seguridad global. Presidente, como dijo mi primer ministro en su reciente visita a Kiev, permanecemos inquebrantables en nuestro compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente para asegurar la capacidad de Ucrania de defenderse, resistir futuras coacciones, elegir su propio futuro y prosperar pacíficamente. Gracias. Gracias.